de la asambleísta Bayron Suquilanda y de todos los asambleístas de las diferentes provincias fronterizas que obviamente están apoyando esta ley y esta resolución, más que ley, esta resolución que llegará al señor presidente de la república y como tenemos que cuidar la redacción, no sé si yo soy el equivocado, no sé si así se presentó tal vez la redacción en el punto cuatro dice, proyecto de resolución para solicitar de manera respetuosa al señor presidente de la república se digne en emitir, yo creo que ese en está de más, se digne emitir nada más si somos asambleístas y somos la asamblea nacional tenemos que cuidar la redacción reitero, tal vez yo soy el equivocado, pero pediría en todo caso que eso se revise le agradezco señora presidente